En esta oportunidad vamos a tener dos peleas espectaculares, te cuento de la pelea estelar y la pelea co-estelar. Creo que muchos fans, amantes de la arte, Marcial Emicte y los deportes de contacto estaban esperando un nivel así, ya que en la pelea estelar va a pelear Juan Andrés Papi Juancho Cabrera, que representa Nova Team Training Center, con un récord profesional de seis victorias, una derrota, cero empates, y su oponente es un cinturón negro en judo, cinturón marrón en lucha sambo, peleador profesional también de MMA, con dos victorias, una derrota, y campeón de otra organización de MMA, ellos van a hacer la pelea principal del evento, la pelea estelar, en el cual va a ser en los 77 kilogramos, categoría peso-huelter. Y te cuento que la pelea co-estelar también es muy buena, va a pelear Franco Guti, es un peleador experimentado, ha peleado kickboxing en Japón, ha peleado en Brasil, ha peleado en Ecuador, en Paraguay, en Argentina, campeón nacional de kickboxing y boxeo, muy experimentado, conocido en el medio, en el ámbito de los deportes de contacto, y su oponente es un joven que viene arrasando con su kickboxing, su K-1, su MMA, que es un peleador muy completo y joven, además, Luis Caballero, apodado El Sádico, y va a ser una pelea tremenda, ¿no? Todos los amantes de las artes marciales estaban esperando, creo yo, una pelea de esta calidad, y Nova Team Training Center lo va a hacer realidad con Christian Nova Promotion, organizando este evento de primer nivel. Bueno, gracias, profe. A ver, yo tengo una sorpresa más adelante, pero no sé si aprovechando el momento le quieren hacer una consulta a Christian, Erick, Carla, por ahí. Perfecto, Nico, si te apodan El Sádico, pues me imagino que va a tener de todo la pelea. Por algo debe ser. Christian, gusto de saludarte. Contanos, la gente que siempre está buscando este tipo de actividades, de peleas, dónde puede ir a comprar la entrada, cuáles son los precios, contanos un poquito alrededor de eso. Claro que sí, saludo para ustedes también allá en el canal. Y bueno, te cuento que hoy es el pesaje oficial a las 7 en punto de la noche en las instalaciones de Nova Team Training Center. Estamos situados en el barrio Obrero, calle Santiago, número 162. Esto queda diagonal a la plaza Humboldt, muy próximo al segundo anillo de la avenida Charca. La entrada va a ser gratuita el día de hoy, el pesaje oficial, en el cual ellos van a pesarse. Y no solo ellos, sino te cuento que vamos a tener 11 peleas preliminares, en el cual dos peleas van a ser femeninas. Mañana sábado 15 de julio, desde las 19.30, en total tendremos 13 peleas. Vamos a tener peleas de MMA, profesional, también peleas de boxeo, kickboxing, amateur. Y lo más importante es que van a haber muchas revelaciones, le cuento, hay mucho talento, hay muchos deportistas que tienen mucho por delante. Y nosotros le damos la oportunidad para que ustedes los puedan conocer. Te cuento que las entradas hay en el sector general a 80 bolivianos, gradería 130 bolivianos, VIP 150 bolivianos, Superbit 200 y Tarima 250 bolivianos. Entonces, en Nova Team Training Center pueden comprar las entradas y también pueden seguir las redes sociales que estamos activos con los peleadores, subiendo cápsulas, ellos invitando al evento. Pueden buscar Christian Nova Promotion, que estamos subiendo toda la actividad de ellos, Nova Team Training Center. Y obviamente el evento Santa Cruz Faina y MMA, ¿no? Tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook. Bueno, Christian, felicidades por esta iniciativa. Dale, dale, Nico. Estamos pendientes a lo que nos ha prometido. Exactamente, profe. No sé si le parece la idea de adelantar lo que se viene hoy por la noche, la presentación de la pelea coestelar, la pelea estelar el día de mañana. Bueno, profe, este es su terreno. A ver, yo lo dejo para que pueda llamarlo. Por favor, un segundo. Vamos a hacer el llamado al peleador Franco, el relámpago Guti. Venga por acá, por favor, señor peleador. Te vas el careo acá, mira que está. Él es uno de los protagonistas de la pelea coestelar de la noche. Él tiene una trayectoria que ha peleado tanto en Japón, Brasil, Paraguay y Argentina. Campeón nacional de kickboxing y boxeo. Es uno de los mejores trikers del país, con mucha experiencia, reconocido en el medio y es uno de los protagonistas. Pero su oponente no se queda atrás, te cuento. Venga por favor. ¿Él es el sádico? Él es el sádico. Te lo presento. Bueno, perdón que me cruce aquí. Él es el sádico, caballero Luis. Tiene apenas 21 años recién cumplido. Ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Él es el recién cumplido con 21 años y la experiencia de Franco Guti con 32 años. Entonces, esta va a ser la pelea coestelar de la noche en 77 kilogramos. Señores peleadores, por favor, el careo. Ah, mira tú. Ya tenemos porque le dicen el sádico. Ese careo, el sádico, ya ha metido medio a todo. Oye, ¿no es desventaja esto? 11 años de diferencia, Nico, ¿cómo es la cosa? Pero mira, es más alto también. Mira, yo te explico. Pero hay la diferencia de la edad y la experiencia, ¿no? Pero te cuento que cuando uno es muy joven, pues es muy arriesgado, alocado y no puedes predecir nada. Entonces, los dos tienen su ventaja y su desventaja. Cristian. Entonces, estos peleadores tienen mucha trayectoria y mucho futuro por delante. Y te cuento que la edad es solo un número. Pero así que todo depende de cómo ellos tienen su estilo de vida, ¿no? Cristian, ahí el sádico es más alto. ¿Eso amerita una ventaja o algo? En el alcance, sí. Cuando es más alto, los brazos son más largos el alcance. Pero ellos ya han hecho su estrategia, han venido entrenando durante muchos meses. Ellos están preparados que se viene una pelea tremenda, ¿no? Si ustedes quieren conocerlo, aquí lo tenemos a Franco Guti. Si le quieren preguntar algo. Yo, cortito, le quiero preguntar a Franco. ¿Cuál es la preparación? ¿Cómo ha sido el entrenamiento previo a esta pelea? La verdad que ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte. La verdad que Luis, caballero, es un striker experimentado también. Y bueno, todos ya estamos listos, preparados, simplemente esperando la noche de mañana. Y nada, invitarlo a toda la gente que va a hacer un espectáculo de primer nivel de principio a fin. Para conocer un poco y rápido al sádico, caballero, a tu rival, ¿qué tenés para decir? En la previa de la pelea. Que lo mire, que lo mire. Espero que se haya preparado bien, porque esto va a ser una guerra y estoy dispuesto a todo. Bueno, ahí estaba el sádico. Me dio mucho temor decirle que lo mira a su rival. Pero, profe, así rapidito ya tenemos que cortar. Una sorpresa más tenemos, la pelea estelar. Por favor, los invitamos. Quienes van a estar peleando por el cinturón, tenemos realmente el privilegio. Al peleador Juan Andrés Papi Juancho Cabrera, venga por acá, por favor. Un peleador con tan solo 19 años, con 6 victorias, una derrota. Un peleador muy completo. Y su oponente es Máximo Elzeu Rivero. Es cinturón negro en judo, cinturón marrón en lucha sambo. Tiene 2 victorias, una derrota, con 29 años, ¿cierto? Y 19 años, 10 años de experiencia. Bueno, ellos van a hacer la pelea estelar, la pelea principal de la noche y vamos a hacer el careo, ¿no? Perfecto, Cristian, profe, y con esto les quiero agradecer su tiempo. Cerramos con el careo. Te cuento que ellos van a pelear por el título de campeón de la categoría peso-welter, el primer cinturón de la organización. Y ellos van a hacer lo que van a pelear por este ansioso cinturón, ¿no? El careo, señores, por favor. Bueno, chicos, y con esta imagen nos retiramos el careo de la pelea estelar entre estos dos gladiadores que prometen una guerra el día de mañana. Juan Andrés Cabrera y Máximo Rivero en Santa Cruz Fight Night MMA en su tercera versión.